Hola, bienvenidos a Grace TV. Veremos el campeonato de hockey en la Grace Cup. Bueno, Grace es un colegio relativamente nuevo, tiene 5 años, entonces dar a conocer el colegio, los deportes que se realizan y tratar que las niñas aprendan y los niños aprendan a trabajar en equipo, a conocer otras realidades, a conocer otros colegios y que vayan practicando el deporte que les gusta. Ha sido todo un acierto, Grace ha logrado posicionarse dentro del circuito de este deporte. En los últimos 2 años, en particular, ha tenido un crecimiento, se notan las niñas, se notan las niñas que hay una participación, ha crecido el número de participantes y en la comunidad, dentro de la comuna, ya tenemos un nombre. Así que, felicitaciones a Grace por eso. ¡Vale! 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 Era variado, algunos muy parejos, otros más difíciles, más fáciles, pero todo se nos hizo difícil y dimos lo mejor para poder ganar. Como rector del colegio quisiera primero que nada felicitarla, felicitarla por la amistad, por la alegría, por el entusiasmo, felicitarla por su espíritu deportivo y agradecerle sobre todo a las visitas, haber venido a nuestro colegio a participar con nosotros. Grace, en verdad muchas gracias por el torneo, lo pasamos súper bien, muy buenos premios, copas, todo muy entretenido, muchas gracias.